Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy iniciamos el nuevo año litúrgico, ciclo A. La esperanza activa del encuentro con el Señor nos presenta un horizonte esperanzador y un futuro de paz. Este es el primer domingo de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús en privado a sus discípulos. Lo que pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente no pensaba sino en comer y beber y en casarse, hasta que entró Noé al arca, y cuando menos pensaron, vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos mujeres que estén moliendo juntas, se llevarán a una y dejarán a la otra. Permanezcan, pues, en vela, porque no saben cuándo va a venir su Señor. Recuerden que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se quedaría en vela y no lo dejaría meterse en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora menos pensada, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, un saludo muy especial al empezar este mes de diciembre puestos en las manos del Señor, celebrando este primer Domingo de Adviento. Recordando que el Domingo es el Día del Señor, porque el Domingo es el Día de la Resurrección. Es el día glorioso en que los creyentes se reúnen para celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor. La liturgia que nos entrega la Iglesia iniciando un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo calendario, un nuevo tiempo. Es el tiempo, es el tiempo de la espera. Adviento significa esperar, preparar la venida. Pues bien, la liturgia de este primer Domingo de Adviento nos presenta una parte del discurso de Jesús sobre el fin del mundo. Adviento significa venida y precisamente esa es la esperanza y la expectativa del creyente. Es el tiempo de la preparación para la venida del Hijo del Hombre. Es nuestra esperanza en la segunda venida del Jesús. Jesús nos exhorta hoy a estar vigilantes. Nos pide estar atentos a los sucesos de los tiempos para descubrir en ellos la hora de la venida del Hijo del Hombre. Al comenzar este tiempo del Adviento, es importante purificar la mirada y aprender de nuevo a leer los acontecimientos a la luz de la misma palabra de Dios y de nuestra propia existencia, para no ser sorprendidos, porque Dios puede venir cuando menos lo esperamos. Para ello, es necesario estar atentos en todos los acontecimientos de este día y de todos los días. Que el Señor te ayude y te bendiga. Que este mes lo vivas intensamente. Que lo dejes entrar en tu corazón. Que lo dejes nacer en tu corazón. Enciende en tu corazón la luz que te trae la verdadera alegría. Que nada ni nadie te robe en este tiempo la paz que trae el Señor que nace en Belén y que se hace uno como nosotros, para que nosotros también seamos uno en Él. ¡Feliz Domingo para todos! Oh Padre, en este tiempo de Adviento, suscita en nosotros el deseo de encontrar a tu Hijo Jesús en nuestra vida, para que fortalezca nuestra fe, nos oriente y nos impulse a ser testimonios de caridad. Amén. ¡Feliz Domingo, amados hermanos y hermanas!